Se bloqueó la carretera por la muerte de una mujer luego de ser atropellada, la carretera Tucepec-Oaxaca. Habitantes de la comunidad de Las Margaritas bloquearon la carretera federal número 175 a la altura del municipio de Chiltepec luego de que falleció una mujer de nombre Adela Calderón, quien presuntamente fue atropellada por el regidor de Hacienda, Juan Felipe, a quien pretenden sacarlo de su hogar para que se haga responsable. Este bloqueo afectó la circulación entre la región de la cuenca del Papaloapan y los valles centrales. Los furiosos habitantes advierten que el bloqueo iba a ser indefinido, al parecer lo levantaron, tal vez llegaron a algún acuerdo para reparar el daño, que al final sería una reparación parcial porque la vida de esta mujer que ustedes tienen en pantalla, nada se la va a devolver.